Número 2 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 Estaremos unidos, ya no habrá mando verás, como mi enemigos, no olvidemos a Dios. Señor, estaremos unidos, a unirnos de alcanza, al ganar, pero del alma, cantiraremos por siempre, a Jesús del Señor. Señor, estaremos unidos, ya no habrá mando verás, con familia y amigos, no olvidemos a Dios. Señor, estaremos unidos, olvidando el pasado, miraremos por siempre, a Jesús del Señor. ¡A Jesús del Señor! 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 ¡A Jesús del Señor!